Bruselas ha reaccionado rápidamente a Londres. El vicepresidente de la Comisión Europea, Marius Shevkovic, ha advertido al gobierno británico que el acuerdo sobre el protocolo de Irlanda del Norte no se renegocia, que eso no es una opción porque ha recordado que tanto la Unión Europea como el gobierno británico negociaron, votaron y luego ratificaron este protocolo de Irlanda del Norte que permite que no haya una frontera física entre la República de Irlanda y la región de Irlanda del Norte. La Comisión Europea ha asegurado que analizará seriamente la propuesta de Londres, pero que se reserva todas las medidas legales a su alcance porque recuerda que esta medida es totalmente unilateral y que contraviene el derecho internacional. ¿Y cuáles podrían ser estas medidas legales? Para empezar, vuelve a reactivar la vía judicial, vuelve a reactivar un procedimiento de infracción que abrió el año pasado Bruselas, pero que asegura, en un espíritu de buena fe y de negociación con Londres, decidió paralizar una buena fe que, según Bruselas, Londres no ha seguido por el mismo camino. Además, también se guarda la posibilidad de impedir que algunas empresas británicas de Irlanda del Norte no puedan tener acceso al mercado único. Aún así, ¿todo esto qué es lo que puede implicar? Pues que Londres podría, en última instancia, acabar en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un tribunal que Londres asegura que ahora mismo no va a reconocer. Aún así, Bruselas dice que mantiene la puerta abierta, que está dispuesta a negociar y a mantener flexibilidades, a flexibilizar el acuerdo de protocolo de Irlanda del Norte para encontrar una solución por el bien de las dos partes y también por el bien de la población de Irlanda del Norte. Aún así, si las tensiones se mantienen, si sigue así la tensión, podría haber una guerra comercial en que la Unión Europea y también Reino Unido pueden aplicar aranceles, lo que complicaría aún más la situación económica en un momento de gran incertidumbre a causa de la inflación en todo el mundo. Gracias por ver el video.